bienvenidos a un otro estreno vale otro estreno que esto se va justamente a estrenar el día 21 de marzo vale a las 5 o 6 de la tarde vale no sé a qué hora le pondré para que se estrene como es en el título vamos a ver vídeos extrañamente es satisfactorio vale satisfactorios y vas a decir para que nos va a hacer esto jm rex esto lo que nos va a hacer es satisfacer no es decir o como ya estoy satisfecho vale gente vamos a ver clase de vídeos que nos van a satisfacer ok está muy guapo en la verdad es que sí está muy guapo está muy guapo prácticamente está muy guapo me satisfece prácticamente considerando de todo es día 20 de marzo a las 11 de la noche en españa o megan a mí me satisfacció la verdad gente no me diga gente no me diga está muy guapo prácticamente sí bueno después de que no me satisfece tanto como yo que yo ando buscando básicamente no yo ando buscando satisfacción señores satisfacción esto sí que está satisfactorio gente esto sí hay que reconocerlo esto está muy satisfactorio de verdad bueno no está mal oiga esto está muy satisfactorio si os quedáis mirando ahí un like para ti un like para ti otro like para ti lo que me va a hacer es que me va a hacer un vaso de agua que me va a hacer un vaso de agua no entiendo me va a hacer un vaso de agua no entiendo lo que me va a hacer es que te ha gustado y bueno va a contar mi mira yo Para alguien de miel Gol, está sacando miel Muchísima miel Está muy satisfactorio Y la abeja no hace nada, en serio Qué raro Me da como un efecto a los ojos Que me dicen Un like para ti, oh my god, la verdad Madre mía Básicamente esa caligracía Es como un ataque A mi caligracía horrible Gente, de verdad Dios, eh Es que eso es tan satisfactorio De verdad, gente Satisface Un huevo, de verdad Lol Vale Es como un pan, gente No sé Un dulce Ah no, es plastilina Perdón, gente Plastilina Dios, en 10 segundos Le he clavado tiempo a hacer el maldito Hombre, gente Un like para ti, de verdad La gente que hace esto, de verdad Lol Tiene mucha paciencia Nada Esto es lo mejor, eh Esto Para mí Es lo más satisfactorio que la verdad, gente Dios Es que qué locura, de verdad Me hace una loca agua, de verdad, gente Y yo no tengo agua Para beber un poco No tengo agua, gente Ese por mí A ver A ver A ver Nada satisfactorio en eso Ahora sí Vamos a adelantar 10 minutos O sea, 10 segundos Dios, una flor ha hecho What the fuck La roca 10 segundos A ver Dios Los 20 segundos Fijaros Lo que les da tiempo a hacer A esas personas Qué maldita locura, de verdad Qué consejo Qué maldita locura Bueno, esto es lo que ya Os va a aburrir un poco Así que vamos a ver Otro tipo de vídeos Que nos pueden satisfacer O sea, satisfacer Un poco más Que no sé hablar, eh Gente Perdonadme Vale Hacemos un cambio Si de cámara Fijo de satisfacción visual De la semana Vamos a ver este Está muy guapo, eh Está muy guapo, gente Oiga, gente Un like para ese vídeo Un like para la persona Que haya hecho De verdad Un like Un like, gente Un like, de verdad Y la música Y la música Oiga, la música Está guapa, la música Está guapa, gente Oiga, la música Oiga, la música Está regalando Con eso No sé qué Lo estoy haciendo Pero Eso satisface un montón, gente Verá un montón Satisface muchísimo, gente Satisface muchísimo, gente Satisface muchísimo O sea, es que me metí una cosa como el ojo Que me da una satisfacción que me da el cerebro Y me lleva hasta no sé dónde De verdad Oh, gente Esto es una locura Un like para eso De verdad Un like que he estado De verdad Satisface muchísimo La verdad es que sí Satisface muchísimo, gente A ver, la ola Bueno, eso no No sé si pasa Prácticamente Sí Esto acaba de pasar el paro Pero no Prácticamente de marea Está guapo Sí, sí Satisface bastante La verdad es que sí Nah, esto es una locura, gente Una locura prácticamente Es una locura, Dios Esto es una locura, Dios Esto satisface muchísimo, gente Es que te dan algo Para que te satisface De verdad A ver una pizza Nada, esto Esto me va a satisfacer muchísimo A saber Un like para ti Un like para ti Dios, eh De verdad Estáis aquí más febrero, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede hacer? Pam, pam A ver ¿Qué es lo que se puede hacer en la escala, verdad? Oh, Dios Conmugado Satisface, la verdad es que sí Muy satisfactorio, gente A ver A ver, esto Dios ¿Cómo lo parte, Dios? Satisface un cojón De verdad, eh Joder Está guapo básicamente, gente Está muy guapo Y otra vez esto Mirad No sé Son pasteles, creo Supongo que son pasteles Joder El cable de Ahora Satisface Pues, bueno, gente No quiero que el vídeo se alargue tanto ¿Vale? Así que, bueno Si os ha gustado este vídeo, ¿vale? O vídeos Treno, como queráis decir Pues espero que le deis un buen like Y os suscribáis Y, bueno Si queréis más vídeos así Pues sabéis Perdón Perdón Estreno así Pues ya sabéis Bueno, gente Me marcho Y chao